Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. Vamos con los titulares. Villarricense compitirá en Panamericano de Rafting en Colombia. Primer Viajes Programa Gira de Estudio de Sarnatura Araucanía. Municipio de Villarrica fortalece seguridad con cámaras de vigilancia. Ceremis destacan crecimiento económico de la Araucanía en segundo trimestre del 2022. Gobierno regional lanza programa por más de 4.000 millones. Iniciamos las noticias de hoy con esta nota deportiva. Joven deportista nacida y criada en Villarrica, quien desde pequeña gustó y ha practicado los deportes náuticos, representará a Chile en el próximo campeonato panamericano de rafting, el que tendrá lugar a fines de septiembre en Colombia. Se trata de Maritza Gajardo Hernández, quien señaló que Luego de estudiar turismo en la UFRO Pucón, comencé a tomarle gusto a los deportes náuticos. Primero el kayak y posteriormente el rafting, donde me he especializado y participado en muchas competencias. Nosotros tenemos todo acá para ser las mejores y ahora estamos aprovechando nuestros recursos naturales, indicó Pachi, como la conocen sus más cercanos. La crédito del rafting nacional comentó que Han entrenado fuertemente incluso en Villarrica, en el sector El Lanchón. Por eso esperamos representar bien a nuestra zona y al país. El equipo de la Villarricense se encuentra en Colombia desde el pasado 22 de septiembre, entrenando en el Río Force para un certamen que comenzará el próximo 28 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre. Junto a Maritza Gajardo representarán a Chile Valentina Liaga, Paloma Molina, María Jesús Insunza y Antonia Bande. De todos modos hay más equipos chilenos, otro femenino, dos masculinos, uno de Ñuble y otro de la Patagonia, más otro mixto de Patagonia. Escuchemos a Maritza Gajardo. En 2014 yo entré a estudiar guía de turismo aventura en la Universidad de la Frontera, la sede Pucón. Con lo que ahí conocí todo lo que era el deporte aventura, porque aunque yo haya vivido en Villarrica toda mi vida, jamás hice kayak, jamás hice rafting, jamás esquíe. Y la oportunidad que me brindó la universidad de conocer estos deportes me abrió la mente, pero de una manera enorme, cosa que me motiva a hacer cursos, talleres gratuitos con nuestro club Antupeñi en Pucón. Y en Villarrica también hacemos cursos con Soy Agua para poder abrir este deporte y para que mucha más gente conozca estos deportes, ya que los tenemos aquí en la comuna y son de muy fácil acceso. La gente que vive en Villarrica lo sabe, todos los días nos levantamos mirando el volcán, mirando el lago. En otro tema veamos esta buena noticia para los estudiantes. Este lunes 26 de septiembre se dio el vamos a los viajes enmarcados en el programa de turismo social Gira de Estudio de Sarnatur, iniciando con la primera delegación, teniendo como origen la comuna de Nueva Imperial y destino la ciudad de Puerto Varas. En total fueron 37 estudiantes de enseñanza media del Liceo Politécnico Metodista La Granja los beneficiados con esta iniciativa, quienes acompañados por tres profesores disfrutarán durante cuatro noches y cinco días de las bondades de este hermoso territorio ubicado en la región de Los Lagos. Iniciativas que son un significativo aporte a la reactivación económica del sector y que permiten el fortalecimiento del desarrollo turístico mediante el trabajo interregional en la macro zona sur. Así lo precisó el Ceremia Economía Vicente Painel. A nivel nacional durante esta temporada se espera realizar viajes de 500 delegaciones, es decir, 21.500 pasajeros recorrerán Chile entre septiembre de 2022 y julio de 2023, lo que significa un apoyo a más de 150 prestadores de servicios turísticos que participarán en el programa, entre los cuales se encuentran operadores, guías, empresas de turismo aventura, servicios de transportes, alojamientos, restaurantes y artesanos, con una inversión estatal que supera los 2.600 millones de pesos. Veamos la nota. Con este viaje, digamos que inauguramos el nuevo periodo de reactivación del turismo social. Esta vez es un liceo de Nueva Imperial, el liceo politécnico metodista, y este es uno de varios viajes que tenemos a nivel nacional y regional. Es un grupo de estudiantes que va a Puerto Varas por cinco días, cuatro noches, con la idea fundamental de reactivar el turismo en ese destino y también, digamos que como son estudiantes, la idea es que ellos aprendan algunas conductas relacionadas con la protección del medio ambiente. Tenemos proyectados 34 viajes internos de la región, digamos. Algunas actividades tienen que ver con los destinos de costa, destinos de la cotillera, en fin. Se distribuyen a lo largo y ancho de la región. Este colegio es de escasos recursos, la mayoría de los chicos son de lugares rurales y para ellos es una gran novedad salir y conocer lugares que no conocen. Yo creo que la mitad de los que van acá tampoco conocían la plaza de Temuco, así que para ellos también ya hubo una experiencia nueva. Bueno, ellos estaban como bien ansiosos en la subida, porque para ellos, bueno, estuvieron, todos sabemos, dos años encerrados y tener esta posibilidad de salir ahora, entonces como bien llamativos y también ansiosos de poder conocer lugares que ellos no han soñado conocer, porque la realidad campesina es distinta a la ciudad. Comprendiéndola con los lagos y los ríos inclusive, estamos como macro sector en el cuarto lugar de crecimiento en el país. En esa materia, el tránsito que implica las giras de estudio, por ejemplo, y el fomento en general del turismo, nos posicionan en un serio perfil contracíclico, vale decir, en la reactivación general, podríamos ocupar un lugar específico de polea, de verdadero polo de desarrollo o multipolo de desarrollo bajo estos respectos. Ahora, el turismo, tanto en el aspecto cultural, como implica la visita, el aprendizaje, como en su dinámica económica, se convergen en una dualidad virtuosa que se expresa en estos momentos en la intersectorialidad de economía y educación, pero que sin duda alguna va a marcar a las chicas y chicos porque es una oportunidad de conocer y de activar incluso la cognición, la comprensión, todo en definitiva implicado en la creación de valor. Así que, desde el punto de vista integral, es una apuesta estrictamente económica y estamos todos muy contentos porque se dinamiza y se activan los pensamientos, los haceres y la economía misma, como también lo hemos mencionado. Bueno, esto se inserta en el plan Seamos Comunidad. Efectivamente, los estudiantes, al igual que el profesorado, han estado dos años en el contexto de pandemia. Sin embargo, se ha notado la necesidad de que podamos seguir avanzando, sobre todo en actividades extraaulas y en ese sentido es que esta gira viene de alguna manera a compensar esa necesidad socioemocional que presentan los estudiantes, más aún en el contexto de la Araucanía en que sabemos que poseemos un alto índice de vulnerabilidad. De modo que esta gira hacia lugares que los estudiantes no conocen también viene a enriquecerlos y, por supuesto, a mejorar específicamente los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, específicamente las personas somos seres multidimensionales y multifactoriales y en ese sentido esta gira viene a enriquecerlos culturalmente, geográficamente y, por supuesto, a generar experiencias positivas de vida que de alguna manera esperamos que también se desarrollen en otros jóvenes de la región. De modo que estamos comenzando en este proceso en conjunto con el profesorado y también los actores educativos como son en este caso los estudiantes. Cambiando de tema, vamos con esta buena noticia para la comuna de Villarrica. En la comuna de Maipú se realizó la ceremonia de entrega de recursos a los municipios del país del Fondo de Seguridad Pública 2022 a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior hasta donde llegó el alcalde de Villarrica, Germán Vergara, quien en la ocasión recibió un total de 40 millones como respuesta positiva a un proyecto presentado por el municipio de La Custre para implementar una red de cámaras de seguridad necesarias para el control de hechos delictuales en la comuna. Fue el jefe comunal quien recibió estos recursos de la mano del Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, gracias a un proyecto que fue presentado por la Oficina de Seguridad del Municipio Local a este Fondo Nacional de Seguridad Pública 2022. Esta dedicación especial por el tema de la seguridad por parte de la Municipalidad de Villarrica viene a corroborar un trabajo consistente en torno al tema, también en las coordinaciones constantes que la Oficina de Seguridad Municipal está teniendo con las policías de la comuna, en donde se realizan los consejos de seguridad mensuales para establecer un frente de acción común. Escuchemos a Eduardo Vergara y Marcela Solano. Villarrica es una comuna hermosa, pero también es una comuna que necesita que el gobierno y el Estado se haga presente. Son comunas, además, donde la población cambia muchas veces durante el año y requieren que no solamente las veamos como comunas que tienen una población nominal, sino que también que reciben a muchas personas. Para nosotros es con mucha alegría, como gobierno, que estamos apoyando a esta comuna para que siga creciendo, para que pueda entregar prevención a todas y todos, no solamente quienes habitan la comuna, sino que también las visitan comunas. Estaremos con ustedes pronto y seguiremos apoyando al municipio en la tremenda labor que están haciendo. Lleva de este año 2022, nos hemos adjudicado dos fondos para la compra e instalación y enlace de cámaras de televigilancia, un Fondo Nacional de Desarrollo Regional por 20 millones de pesos para instalar 16 cámaras en segunda faja y un Fondo Nacional de Seguridad Pública de 40 millones de pesos, donde vamos a poder instalar 28 cámaras de televigilancia en distintos sectores de la comuna de Villarrica. En total, este año vamos a tener 44 nuevas cámaras de televigilancia y el año pasado comentar también que tuvimos 12 nuevas cámaras de televigilancia, por lo tanto, el avance en materia de seguridad ha sido muy importante en la gestión de don Germán Vergara. En el tema de la economía veamos esta nota regional. De acuerdo a cifras públicas recientemente por el Banco Central, el crecimiento de la actividad en las regiones se explicó transversalmente por el aporte de los servicios, destacándose los servicios personales, el transporte y los servicios empresariales. Lo anterior contrastó con los resultados de la minería, donde predominaron las caídas. Por su parte, en el consumo de hogares destacó por su contribución el gasto en servicios, en particular lo relativo a transporte, restaurantes y hoteles, mientras que en el gasto de bien durable disminuyó en todas las regiones. De acuerdo con la política de revisiones establecidas para el Producto Interno Bruto Regional, se presentan nuevas estimaciones para el PIB y el consumo de hogares para el primer trimestre. Estas revisiones se asocian a la actualización de los indicadores básicos regionales y a las revisiones de las cuentas nacionales trimestrales. Escuchemos a los Eremis de Hacienda y Economía. Según las proyecciones del IPOM del Banco Central, el país pasará por un periodo de ajuste, lo que implica que en los próximos meses se observe un menor crecimiento económico. Esto se condice con las tasas de crecimiento que se han presentado el día de ayer en nuestra región, donde el primer trimestre, 2022, hubo un crecimiento de 9.5%, mientras que este segundo trimestre tan solo fue de 5.9%. Es así como la Araucanía está viendo los efectos de los ajustes macroeconómicos necesarios para disminuir el sobrecalentamiento de nuestra economía y así reducir las presiones inflacionarias que actualmente nos afectan. Ahora bien, el crecimiento local tiene como principal incidencia la actividad de servicios que contemplan hoteles y restaurantes, servicios personales, financieros y administración pública, en desmedro de otros sectores productivos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer en los sectores silvoagropecuarios, comercio, industria manufacturera y construcción, los cuales han tenido un menor efecto en el PIB regional debido al aumento de los costos de producción y de transporte. A la luz de los indicadores de crecimiento entregados por el Banco Central, podemos comprender que el territorio ancestral de la región de la Araucanía, los lagos, los ríos inclusive, modelan un promedio de cuarto lugar en crecimiento. La interregionalidad en este sentido destaca como un elemento interesante en el perfil contracíclico que especialmente nuestra región cumple. En ese sentido, destacar el área de servicios en su diversidad ligada a la microempresa y, por supuesto, nuestra alta condición de número y de calidad de cooperativas y asociatividad económica en general, nos perfila con un crecimiento que a su vez es distribuidor de beneficios, liquidez y creador de valor y agregación de valor en base a esa tecnología social que es la asociatividad económica profundamente involucrada con el conocimiento ancestral, la pertinencia. Para terminar las noticias locales, veamos esta nota relacionada con la agricultura. Una buena noticia que beneficiará en dos años a 251 agricultores y empresarios de la región fue presentada por el gobernador regional Luciano Rivas con el lanzamiento del programa de apoyo a la diversificación agrícola de la región de la Arocanía que busca mejorar la competitividad y la diversificación de los agricultores de la región a través del otorgamiento de financiamiento para inversión y capital de trabajo que permita el establecimiento y fortalecimiento de los huertos frutícolas. La nueva iniciativa del gobierno regional que será ejecutada por Corfo y se focaliza en agricultores que requieran reconvertir o ampliar su superficie con frutales entregará financiamientos por un total de 4.000 millones para acelerar el proceso de reconversión frutícola en la región. De esta manera se apoyará la reconversión de los predios de agricultores a través de subsidios para la materialización de los huertos frutícolas de plantas, riegos, insumos y capacitaciones para lo cual se disponen líneas de financiamiento que subsidian porcentajes decrecientes 100%, 80% y 60% en virtud del tamaño del beneficiario emprendedor, micro, pequeño, mediano o gran empresa. Veamos la nota. Sabemos que el cambio climático nos ha traído una serie de complicaciones pero también oportunidades como es el cambio de la matriz productiva tradicional a poder incorporar hoy día de manera mucho más importante berries, cerezos, frutales, avellano europeo entre otras cosas y el gobierno regional lo que hace con este aporte que son 4.200 millones de pesos para nuestros emprendedores de la región es trabajar en las líneas de lo mismo de diversificación agrícola que los agricultores puedan ir variando y comprando por ejemplo desde el punto de vista de insumos otros materiales como también incentivo a la plantación con recursos del gobierno regional y con un cofinanciamiento que puede ir entre 60 a 70% dependiendo la línea de financiamiento en la cual se esté trabajando. Así que con esto como gobierno regional en esta línea con la que hemos llegado al gobierno regional que es principalmente cómo potenciamos los emprendimientos de nuestra zona en la cual estamos trabajando con Corfo en esta transferencia que creemos es de alto impacto para nuestro sector agrícola y vemos que tenemos ya un interés por parte de los agricultores muy importante así que muy contentos de poder estar haciendo este lanzamiento hoy día junto a Corfo y para nuestro gobierno regional como siempre lo hemos dicho lo que podamos hacer en el desarrollo de nuestro agro regional y principalmente en un tema tan importante como es la diversificación agrícola ahí vamos a estar para apoyar. Efectivamente este es un día de buenas noticias que vamos a conocer en conjunto con la gobernación regional de la Araucanía hemos suscrito un convenio que busca apoyar a empresas de menor tamaño de nuestras regiones que están apostando por diversificar es decir por empresas de agricultores que de una u otra forma están hoy día captando nuevas oportunidades de mercado a partir de una transformación productiva o la diversificación hacia el sector de los frutales son particularmente los que van a estar convocados a estas tres convocatorias vamos a tener dos mil millones el primer año dos mil millones el segundo año para apoyarlos a que puedan establecer nuevos huertos a que puedan mejorar su capacidad productiva que puedan acceder a nuevos mercados este es un convenio conjunto con el gobierno regional que está haciendo una apuesta importante por precisamente acompañar el desarrollo de un nuevo sector bueno son concursos que vamos a aperturar como Corfo ya en el mes de octubre vamos a tener los primeros llamados como decía vamos a tener tres concursos disponibles los fondos a distribuir son dos mil para este año dos mil el año siguiente los subsidios van del orden de los 50 millones seis millones incluso hay iniciativas que son de carácter asociativa hay iniciativas que son también de carácter individual buscamos conectar además con mercados aquí hay un esfuerzo importante del gobierno regional en conjunto con la corporación para poder apoyar particularmente a un sector que hoy día es como vemos a partir del propio cambio climático el aumento de las propias temperaturas hay condiciones para el desarrollo de la fruticultura también en la Araucanía y esa es la apuesta que estamos dando conjuntamente vamos a tener concursos en el mes de octubre disponibles son dos mil millones que se van a estar concursando ahora y hasta fin de año vamos a estar con los llamados y el periodo de ejecución donde podemos acompañar a las empresas puede llegar hasta los 10 meses por cada iniciativa tenemos llamados a través de la página sin duda la difusión además va a ser a través también de todas nuestras redes sociales las propias del gobierno regional recuerden ustedes que este es un convenio conjunto con el gobierno regional así que la invitación que hacemos es que estén atentos a los próximos días a la página de Corfo Araucanía y también nuestras redes sociales y todos los canales de comunicación que existen tanto en Corfo como en el gobierno regional a continuación vamos con las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle la quinta y última jornada de votación de los pseudo referendos de incorporación a Rusia comenzó este martes en los territorios controlados por las tropas de Putin en el este y el sur de Ucrania con estas consultas rechazadas por Kiev y por la inmensa mayoría de la comunidad mundial por constituir una violación del derecho internacional Rusia pretende anexionarse las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk en el este y los territorios de Gersón y Zaporilla en el sur según un portavoz de Bruselas la Unión Europea sancionará a los responsables de estos referendos ilegales los gasoductos Nord Stream 1 y 2 están afectados por tres fugas de gas detectadas simultáneamente en las últimas horas en el mar báltico según alertaron las autoridades suecas y danesas Dinamarca ha declarado la emergencia energética se desconocen las causas de estas fugas pero el gobierno danés no cree que sean fortuitas y fuentes de seguridad de Alemania citadas por el diario de Aspiegel afirman que hay muchos indicios de un sabotaje la operadora habla de daños sin precedentes y no sabe cuándo podrán restaurarse los sistemas el Nord Stream 1 lleva semanas sin servicio después de que Rusia alegará una fuga de aceite y el Nord Stream 2 nunca llegó a entrar en funcionamiento debido a la guerra de Ucrania el huracán Ian alcanzó ya el oeste de Cuba con una fuerza elevada a categoría 3 y vientos de 185 kilómetros por hora tocó tierra en el pueblo de La Coloma en la provincia de Pinar del Río 50.000 personas han sido evacuadas en Pinar del Río se han creado refugios y se han tomado medidas para proteger las plantaciones en la principal región tabacalera de la isla se prevén vientos extremos lluvias torrenciales e inundaciones en las zonas costeras Ian avanza ahora hacia Florida donde se prevé que puede alcanzar la categoría 4 con ráfagas de vientos de hasta 225 kilómetros por hora la última vez que un huracán de grandes dimensiones golpeó Cuba fue en 2017 dejó 10 muertos y pérdidas superiores a los 13.000 millones de dólares la minería ilegal se duplicó en la Amazonía brasileña en la última década bajo el gobierno de Jair Bolsonaro se ha intensificado especialmente en reservas indígenas y ambientales según desvela un estudio publicado este martes el área explotada ilegalmente en la selva tropical más extensa del planeta aumentó de casi 83.000 hectáreas en 2010 a prácticamente 180.000 en 2021 pero además en los territorios indígenas donde cualquier tipo de actividad minera es ilegal se multiplicó más de 6 veces en el mismo periodo pasando de poco más de 3.000 a casi 20.000 hectáreas Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional veamos el tiempo para mañana Para Temunco se esperan cielos despejados con una mínima de 3 grados y una máxima de 24 grados Angol estará despejado con 7 grados de mínima y 24 grados de máxima Puerto Saavedra estará despejado con 6 grados de mínima y 19 grados de máxima Villarrica se presentará despejado 7 grados de mínima y 24 grados de máxima Después de conocer el informe del tiempo damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy Recordándolo que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!